Buenas tardes a todos. Para mí siempre es un privilegio estar aquí y es un honor que estéis dispuestos a escuchar la palabra de Dios en la boca de este servidor. Vamos a comenzar orando y nos metemos de lleno. Padre, gracias porque ciertamente Tú eres un buen Dios que nos das toda buena dávida y todo buen perfecto don que viene de Ti. Gracias Padre porque ciertamente podemos esperar en Tu gracia y sabemos que Tu perdón es completo y gracias porque solo por Tu misericordia podemos estar aquí y solo por Tu gracia podemos estudiar Tu palabra y conocerte de una manera más personal. Te pido que esto no sea un ejercicio académico sino que sea algo que realmente cambie nuestros corazones y que salgamos aquí vivificados y que salgamos aquí con una mejor visión de Ti a través de Tu palabra. Ayúdanos a ser sumisos y humildes a Tu voz. Ayúdanos a obedecer lo que Tú tienes para nosotros. Ayúdanos a cambiar aquello que tenemos que cambiar y ayúdanos a realmente reflejar más y más la gloria de Cristo para que Su nombre sea glorificado entre las naciones, Padre. Glorifica Tu palabra esta noche y ayúdanos a estar atentos e incluso despiertos con el cansancio y todo. Padre, gracias por este privilegio y esta oportunidad. En Tu santo nombre, Señor. Amén. El 25 de octubre de 1994, Susana Smith denunció a la policía que un hombre le robó el coche de una manera drástica. Justo cuando no se lo esperaba, se lleva el coche con sus dos hijos dentro. Estuvo esta mujer, Susana Smith, estuvo en varios programas de televisión suplicando y llorando y diciéndole a este hombre, por favor, quédate con el coche, haz lo que quieras, pero devuélveme a mis hijos. Incluso hasta por internet, que hoy en día es como te comunicas con el resto del mundo. Se empezó una carta en cadena que llegó a muchísimos lugares pidiendo a la gente que estuviese atenta, que estuviese a la expectativa, a ver si veía este vehículo y podía denunciar a este hombre. Sin embargo, después de una intensa búsqueda que puso en marcha una campaña nacional, nueve días después de toda esta intensidad, de este dolor, de este suspense, Susana Smith confesó haber dejado que su coche se cayese al agua en el lago John Long, en Carolina del Sur, con sus hijos dentro, que tristemente y obviamente acabaron ahogándose y murieron. Según Susana, según esta mujer, el presunto motivo de tal acción, horrible acción, era que necesitaba deshacerse de sus hijos para que así pudiese tener una relación con un hombre que no quería cuidar a unos hijos que no eran suyos. Era un hombre influyente, un hombre del cual ella estaba tremendamente enamorado. Y tal motivo causó revuelo y causó desagrado a nivel nacional. Durante el juicio, Susana confesó lo siguiente, y leo lo que dijo. Cuando me fui de mi casa, el martes 25 de octubre, estaba emocionalmente aturdida. No quería seguir viviendo. La verdad, creía que ya había llegado a lo más profundo, al fondo del pozo. La verdad, ya no sabía qué hacer. Lo único que quería era dar una vuelta para despejarme y después ir a casa de mi madre. Mientras conducía, sin ninguna dirección, me sentía más y más ansiosa. La presión me ahogaba. No quería seguir viviendo. Me sentía como una madre desastrosa. Suicidarme era la única salida. Pero no quería que mis hijos creciesen sin una madre. Así que sentí que lo mejor para nosotros era no solo acabar con mi vida, sino también con la vida de mis hijos. Así no tendrían que pasar por el sufrimiento de perder a su madre. Nunca, en toda mi vida, me sentía tan sola. Estaba tremendamente enamorada de este hombre, que no me quería por culpa de mis hijos. Y la verdad, que nunca me iba a querer. Así que cuando llegué al lago, estaba atorrealizada. Como nunca antes en mi vida, me sentía insegura. De verdad, que quería quitarme la vida. Y estaba en mi coche lista para eso. Así que lo dejé caer por la rampa. Pero justo cuando me acercaba, frené y paré de golpe. No sabía qué hacer. De nuevo lo volví a dejar caer y acercarme más al agua. Pero otra vez volví a frenar. No sabía qué hacer. Me sentía un saco de nervios. Así que salí del coche. ¿Por qué me sentía de esta manera? ¿Por qué mi vida era tan desgraciada? No tenía respuestas a mis preguntas. Y justo en ese momento llegué a lo más profundo que jamás hubiese podido llegar cuando dejé que el coche se fuese por la rampa abajo hasta el agua con mis hijos dentro. Hasta que se ahogaron. Me fui de allí gritando, diciendo, ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No! ¿Qué hice? ¿Por qué permitiste que sucediera esto? Quería volver atrás al pasado, cambiar las cosas, pero sabía que ya era tarde. Esta es una triste historia y verídica que refleja una realidad del corazón humano. Una madre que estaba desesperadamente o estaba desesperada por llamar la atención de un hombre que no la quería para nada. por culpa de eso decide matar a sus dos hijos, borrar del mapa aquello que suponía un estorbo, aquello que suponía una barrera que no le permitía alcanzar lo que deseaba, aquello que no le permitía disfrutar de su lascivia. Así que decide matar a sus hijos y echarle la culpa a Dios. Hoy en día la gente justifica sus pecados excusándose en otros, excusándose en las circunstancias, excusándose en los problemas, echándole la culpa a tus familiares, a lo que sea y últimamente y de una manera indirecta o incluso directa a Dios mismo. Tal forma de pensar no es algo ajeno para la vida de creyente, no es algo ajeno para nosotros. De hecho, Santiago en su epístola es lo que está haciendo. Lleva un argumento, está intentando explicar a sus destinatarios que no pueden en medio de sus sufrimientos, no pueden pensar ni tan siquiera a intentar a pensar en la idea de que la culpa la tiene Dios. La culpa de sus circunstancias, de sus dolores, de sus sufrimientos la tiene Dios. Sin embargo, es cierto que cuando pensamos en nuestra propia vida es cierto que es muy fácil engañarnos y realmente decir no, yo no le he hecho la culpa a Dios. Yo no le diría a Dios que lo que estoy sufriendo es por su culpa o incluso que el pecado que realicé o el pecado que llegué a hacer es culpa suya. Jamás le diría a Dios tuve que robar y mentir porque tú me has llevado a esta situación. Pero lo curioso es que a menudo cuando sufrimos o somos tentados o nos encontramos en situaciones en las que fracasamos e incluso pecamos, nos hacemos preguntas como estas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no arrancaste de dentro de mí este sufrimiento o pensamiento? ¿O este sentimiento? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y lo creas o no, estas preguntas de una manera muy sutil están echándole la culpa a Dios. Son preguntas que echan a la culpa a Dios de tus sufrimientos, de tus tentaciones e incluso si caes en la tentación de tu pecado. Y tal actitud es pecaminosa y debemos arrancarla de nuestras vidas de raíz. Que es por eso por lo que hoy vamos a estar estudiando Santiago 1 de versículo 13 a 17 donde vamos a ver cuatro medidas de contención que nos van a ayudar a no echarle la culpa a Dios. Santiago 1 13 a 17. Así que mientras buscáis el pasaje permitidme que os explique rápidamente el contexto y el propósito del libro para poder entender mejor estos versículos. Cuando nos acercamos al género literario de cartas, epístolas, debemos por norma general entender un pasaje, un párrafo específico a la luz del propósito general de la carta. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? Y el clima principal de la carta que probablemente establezca ese propósito se encuentra en el capítulo 4 versículos de 4 a 10. Que no los vamos a leer porque realmente son bien conocidos por todos vosotros. Son versículos que sabéis casi de memoria cuando dice Santiago o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, ¿que quiere ser amigo del mundo? ¿Qué? ¿Se constituye enemigo de quién? De Dios. Entonces, Santiago escribe esta carta y aún por encima llama a sus destinatarios en ese versículo mismo o almas adúlteras. ¿Y por qué? Porque eran gente, eran personas que estaban buscando la manera de ser amigos del mundo y de alguna manera imposible ser amigos de Dios. Pero a la vez también Santiago no solo los confronta sino que también está continuamente exhortándoles a que sean leales y que sean obedientes a la palabra de Dios en el capítulo 1 versículos 21 a 25 capítulo 2 versículos de 14 a 26 capítulo 3 versículo 16 donde les exhorta les anima a que caminen conforme a la sabiduría de lo alto. Entonces, lo que realmente está haciendo lo que realmente la meta de Santiago en esta carta es confrontar a sus destinatarios con una realidad y es la realidad de la mundanalidad. Lo que quiere es que se den cuenta de realmente lo que es ser amigo del mundo y ser amigo de Dios realmente lo que es caminar conforme a la sabiduría de lo alto o la sabiduría de esta tierra de este mundo. Entonces, les está presentando a lo largo de la carta un cuadro les está diciendo las pistas las pruebas que demuestran si en tu vida hay mundanalidad si tú eres un cristiano mundano incluso si eso es lo único que te caracteriza si realmente eres cristiano o no. Entonces, a lo largo de la carta da una serie de características como el mostrar favoritismo como una muestra de la mundanalidad o incluso la crítica o la sabiduría terrenal o peleas o la arrogancia. Y la meta final de Santiago no es solo demostrar lo que realmente es la mundanalidad sino es que aquellos que estén confrontados a esta realidad que se vengan de vuelta a Dios a través del arrepentimiento. Los últimos versículos de la carta dicen hermanos míos si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno hace volver y alguno le hace volver sepa que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué es todo esto importante a la luz del pasaje que vamos a estudiar? Porque lo que Santiago nos está enseñando en este pasaje es que no debemos echarle la culpa a Dios de las tentaciones de nuestros pecados y en definitiva de las circunstancias. De manera que realmente lo que está diciendo a la luz del tema de la carta es lo siguiente si tú eres una persona que echas la culpa a Dios por tus circunstancias tus sufrimientos tus tentaciones e incluso tus caídas tus fracasos y pecados eres una persona que es mundana. Entonces lo que Santiago quiere es que te arrepientas y que realmente examines tu vida a la luz de lo que la Biblia define como mundanalidad. Incluso algo más preocupante es que si realmente esta es la única respuesta de tu vida a cada circunstancia difícil entonces hay de ti deberías realmente examinar tu corazón y saber si estás en la fe o no porque un hijo de Dios cae en pecado pero no responde siempre en pecado. Entonces con esto en la mente leamos Santiago 1 de 13 a 17 donde vamos a ver cuatro medidas de contención que nos ayudarán a no echarle la culpa a Dios porque es lo que queremos no queremos caminar una vida una manera mundana queremos que que Dios no nos diga que somos mundanos porque le hemos echado la culpa de nuestras circunstancias versículo vamos a empezar en el versículo 12 hasta 18 capítulo 1 dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado recibirá la carona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra a la muerte amados hermanos míos no os engañéis toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad y nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas para los que tomáis notas las cuatro las cuatro medidas de contención que vamos a estar estudiando en este pasaje son las siguientes una es que necesitamos aprender que la tentación es humana y veremos que significa eso la segunda es que necesitamos admitir que la tentación es nuestra responsabilidad la tercera asimilar que la tentación es un proceso y por último aceptar que la tentación es engañosa y por consiguiente prepararnos para vencerla pero antes de entrar en nuestro texto necesitamos comprender el porqué del cambio si os fijáis me digo os digo a que me refiero si os fijáis en el versículo 12 está hablando de las pruebas que es el tema que continúa desde el versículo 2 y de golpe y porrazo versículo 13 comienza a hablar de la tentación en el griego la palabra para prueba y tentación es la misma una es un nombre otra es un verbo pero finalmente es la misma entonces a veces no es tan sencillo realmente saber de qué está hablando si de la prueba o de la tentación pero en este caso está en nuestro pasaje está conectando esa palabra con el pecado versículo 15 con pasiones pecaminosas versículo 14 perdón entonces obviamente está hablando más allá que la prueba está hablando de la tentación porque la prueba en los versículos de 2 al 8 se presenta como algo que es bueno se presenta como algo que produce paciencia que la paciencia causa perfección y que nos ayuda a que no nos falte absolutamente nada entonces aunque Santiago está explicando en estos versículos que las pruebas no son siempre agradables a nadie a ninguno nos gusta pasar por pruebas pero sí que tiene un efecto positivo en nuestras vidas Dios mismo en su excelsa sabiduría en su profundo amor es quien envía esas pruebas sin embargo dependiendo de cómo respondamos y por eso el cambio en el ciclo 13 dependiendo de cómo respondamos esa prueba puede ser o bien un fuego purificador para nuestro propio bien o una llama abrasadora que nos va a consumir hasta la muerte porque llegará a ser una tentación caeremos la tentación concibirá el pecado y de ahí la muerte la prueba fácilmente puede llegar a ser una tentación si decidimos actuar en base a nuestros propios deseos pecaminosos lo que sin la menor duda era el problema que Santiago quiso tratar en esta carta uno de los problemas fijaos a quien le escribe la carta en el versículo uno dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión saludos es muy interesante entender el contexto histórico de esta carta porque va a arrojar luz incluso sobre este tema cuando habla de la dispersión realmente está hablando de lo que se conoce como la diáspora o los judíos que están siendo que están esparcidos por Mesopotamia Asia Menor incluso Europa que todo comenzó en el año 722 antes de Cristo año 722 antes de Cristo debido a la rebelión de Israel Dios decide castigar a su pueblo y manda a los asirios a que lleven a cautiverio a las diez tribus de norte las dos tribus del sur no deciden aprender del ejemplo de las tribus de norte y arrepentirse y dos siglos después en el año 586 después de Cristo perdón antes de Cristo los babilonios van a conquistar Jerusalén y se los llevan de nuevo se llevan a esas dos tribus al exilio debido a eso tienes a los judíos esparcidos o israelitas esparcidos por toda la tierra de Mesopotamia con eso en mente conocemos que después de la ascensión de Cristo a la luz de Hechos 8 que comenzó una fuerte persecución en Jerusalén contra los judíos cristianos principalmente o contra los cristianos entonces estos judíos que hicieron escaparon de Judea y de Samaria y a dónde se fueron se fueron a esas colonias de judíos que habían sido exiliados y se quedaron en esos países donde estaban exiliados fueron allí buscando el apoyo de sus compatriotas sin embargo cuando se encontraron cuando llegaron a esa tierra se encontraron con varios problemas el primero es que sus judíos sus hermanos judíos los rechazaron ¿por qué? porque eran cristianos y no querían saber nada de los cristianos segundo los gentiles también los odiaban ¿por qué? porque eran judíos así que estos judíos que escaparon de Judea y Samaria escapando de la persecución se encontraron con que estaban siendo maltratados y explotados por los propios gentiles estaban sin hogar estaban sin derechos políticos sin posesiones los robaron absolutamente todos se aprovecharon de ellos su estado social era incluso menor que de un esclavo así que acabaron siendo parias parias religiosas y sociales nadie quería tener nada que ver con los judíos los gentiles como dije no los querían porque eran judíos y los judíos los odiaban porque eran cristianos entonces a este grupo de cristianos expatriados sin casa dinero provisiones seguridad etcétera a los que el apóstol les escribe y les exhorta tener sumo gozo en cada prueba y por qué versículo 3 se dice porque la prueba produce paciencia y sabemos que en esa paciencia la paciencia tiene un perfecto resultado para que así seáis perfectos sin que os falte nada versículo 4 Dios es el ador de toda buena dádiva todo perfecto don viene de Dios y en esa bondad él permitió que esos judíos pasasen por esas difíciles pruebas pero la tentación para ese grupo de gente sería echarle la culpa a Dios sería decir que quejarse de esa situación tan difícil y no responder a esa situación con gozo y perseverancia por lo tanto esa prueba se convierte en una tentación que les lleva a pecar así que la lógica realmente lo que está haciendo Santiago lo que quiere evitar es simple porque la lógica del argumento la mente humana lo que va a pensar es si Dios es el que manda las pruebas y esas pruebas dependiendo de mi respuesta pueden convertirse en tentación o no entonces Dios es el culpable porque quien mandó la prueba lo que era muy sencillo para este grupo de judíos era pensar eso mismo fue Dios el que permitió la persecución de su iglesia fue Dios el que permitió que no me acepten mis propios compatriotas el que esté sin casa sin hogar así que en vez de perseverar y tener gozo decido quejarme y echarle la culpa de mis problemas y Santiago se opone de pleno a tal afirmación y por eso nos da estas cuatro medidas de contención que nos van a ayudar a evitar hacer eso mismo entonces la primera es que aprendamos que la tentación es humana versículo 13 la primera mitad que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios Santiago prohíbe tajantemente que digamos que la tentación viene de Dios nadie diga estas dos palabras es un imperativo que está emparejado con una partícula en el griego que lo que realmente está indicando es primero no es una opción es un mandato pero segundo lo que enfatiza es que nadie absolutamente nadie ningún hombre ninguna mujer ningún ser humano debe jamás culpar a Dios sea creyente o no lo sea es interesante la preposición que Santiago utiliza cuando dice sea tentado que nadie diga que es tentado por Dios esa preposición por en el original es una preposición que indica la gente es decir la persona o aquel que está haciendo esa acción o sea Dios es el que está tentando pero la preposición que Santiago escogió es una preposición de lejanía que significa esto lo que realmente está diciendo es que que nadie se atreva a decir una que Dios es el que directamente me fuerza a tentar o a pecar pero otra es que ni aún de manera indirecta él me está tentando entonces lo que lo que quiere dejar bien claro es que en ninguna instancia debemos sugerir que Dios es el responsable por nuestras tentaciones da igual que sea desde la lejanía de una manera indirecta o directa que nadie diga soy tentado por Dios la mayoría de los cristianos dirían no dirían mejor dicho no dirían Dios me hizo pecar pero sí que dirían Dios me guió esta situación él me puso en medio de estas circunstancias él fue quien lo proveyó para mis necesidades así que me vi obligado a lo que sea a robar a mentir etcétera etcétera conozco la historia de una joven que se convirtió de una manera maravillosa Dios tuvo que traerla llevarla a una situación súper difícil en su matrimonio de tensión estrés para llevarla a un punto en que se dio cuenta de lo desesperada que estaba esta persona por Dios entonces se convirtió Dios la salvó su vida ha cambiado de una manera radical hubo un cambio diferente totalmente diferente tristemente su marido no siguió su ejemplo así que después de un año de espera esta persona empezó a impacientarse y empezó a preocuparse y empezó a quejarse así que al final decidió buscar ayuda y fue a un a un consejero bíblico pero resulta que de este consejero lo que se encontró no fue necesariamente consejo sino que este hombre se aprovechó de ella y acabó convirtiéndose en una víctima de seducción profesional pero todo comenzó con empatía y simpatía el hombre le echaba lagos el hombre se portaba muy bien con ella ella siguió el juego la segunda tercera vez ya no fue con sus vaqueros y su suero sino que ya se puso un vestido ya se maquilló estaba nerviosa como si fuese su primera cita y al final obviamente esta situación acabó en adulterio perjudicando y dañando su matrimonio matrimonio de esta chica y dejándole en una situación súper súper delicada la vida de esta joven se desmoronó en ruinas acabó llenada de amergura de odio lo que más me sorprende de esta historia es que esta chica no culpaba ni al consejero ni se culpaba a sí misma de esta situación si no sabes a quién a Dios ella decía o dijo le pedí a Dios que me dirigiera hacia la persona adecuada que me pudiese ayudar con mi matrimonio y él me trajo a la consulta de este hombre Dios es el culpable él es responsable por lo que sucedió fue el comienzo de años de amargura y alejamiento de Dios quien irónicamente fue la única persona que permaneció fiel en medio de esta situación la gran mayoría de estas historias no tienen un final feliz pero por la gracia de Dios esta historia sí lo tiene después de años de rebeldía acabó reconociendo su error arrepintiéndose y después de diez años de luchas de espera de oración y de plegarias por la salvación de su marido su marido se convirtió pero el punto es que la acusación de esta mujer contra Dios no es nada nuevo de hecho sucedió incluso al principio de la humanidad cuando Adán y Eva cayeron Adán no dijo fue la culpa de Eva sino que dijo la mujer que tú me distes la culpa se la está echando a Dios incluso la poesía secular hay un poeta escocés Robert Burns que dice tú lo sabes hablando de Dios tú me formaste con pasiones salvajes y sin pudor que cuando escucho su maldita voz me llevan al error un poema que expresa lo que muchos piensan y tristemente algunos en la iglesia de que Dios nos lleva al error y no creo que el apóstol Santiago le gustase precisamente este poema no creo que estuviese de acuerdo porque él está prohibiendo justamente esto mismo que le echemos la culpa a Dios por nuestras tentaciones y la razón que nos da está en el versículo 13 cuando dice que Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie por lo tanto si queremos evitar echar la culpa a Dios necesitamos aprender que la tentación es una realidad humana ¿qué significa esto? versículo 13 porque Dios no puede ser tentado por el mal cuando Santiago dice no puede ser tentado realmente es una palabra es un adjetivo que lo que expresa es la imposibilidad de ser tentado es algo que es imposible y no es imposible porque Dios tenga una super fuerza y tenga un super conocimiento del pecado y sea capaz de vencer todas esas estrategias etcétera 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 no está hablando de esa imposibilidad no está presentando a Dios como un superhéroe que tiene el poder para vencer el pecado cuando el pecado lo ataca lo que está presentando es una realidad es que Dios no puede experimentar el mal porque no tiene la capacidad para experimentarlo Dios es tan diferente de nosotros que el mal no tiene ningún efecto en él en su persona él es invencible contra cualquier ataque de maligno la naturaleza malvada es algo totalmente ajeno a la persona de Dios el mal y Dios son mutuamente excluyentes Dios no es vulnerable al mal él es consciente de su existencia y sabe que existe pero no se ve afectado por él es como los rayos de sol que reflejan un cubo de basura pero que no se ven afectados por la basura dentro del cubo de la basura el mal no tiene nada que atraiga a Dios porque Dios no puede experimentar el mal así que no no importa lo que el mal quiera ofrecerle a Dios para tentarlo porque realmente Dios nunca puede ser tocado por el mal y cuando hablamos del mal estamos hablando del término que se utiliza aquí es un término genérico no está hablando de una persona en sí no está diciendo es Satanás que está luchando contra Dios o los demonios o una criatura o algo no es como yin y yang y la lucha de bien y el mal lo único que está hablando con este término genérico es de aquello que se ha corrompido lo bueno que Dios se ha creado a causa del pecado se ha corrompido entonces lo que realmente está diciendo es que cualquier cosa criatura o creada cualquier cosa creada que pertenezca a esta realidad corrupta no tiene ninguna influencia en Dios nunca va a tener un efecto en Dios entonces entiendes ahora lo necio porque realmente es necio es lo necio que es culpar a Dios por tus pecados por tus tentaciones no pienses tal cosa porque Dios no puede ser tentado por el mal por lo tanto Él no tienda a nadie continúa el versículo 13 y esta es la conclusión lógica si realmente Dios no puede ser tentado por el mal lo lógico es que Él no tiente a nadie porque su carácter hace imposible que Él nos tiente debido a quien es debido a su persona Él nunca nos va a obligar a pecar es absurdo pensar que Dios puede inducirnos a pecar incluso esta pureza esta pureza esta santidad realmente es nuestra esperanza porque nosotros sí que caemos nosotros sí que pecamos nosotros sí que somos impuros pero Dios no lo es por lo tanto cada prueba que manda nuestras vidas como Dios no puede pecar y Dios no nos puede tentar porque no tienta a nadie es una prueba que realmente como veíamos tiene un buen propósito y que realmente como veremos podemos decir con certeza que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios porque nada malvado puede salir de Él así que ¿de quién es la culpa cuando pecamos? la culpa es nuestra estamos a aprender que la fuente de la tentación no es Dios sino que es nuestra naturaleza humana y así evitaremos echarle la culpa y esta es la primera medida básica de contención que nos va a ayudar a no echarle la culpa a Dios y la segunda es admitir que somos responsables por la tentación y el pecado versículo 14 dice sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión aquí vemos un contraste con el versículo 13 un contraste en cuanto al origen de la tentación versículo 13 está diciendo es imposible que el origen sea Dios y ahora el versículo 14 te está presentando realmente donde viene ese origen que es el hombre cada uno está enfatizando la universalidad de la tentación no hay nadie inmune todos somos susceptibles a la tentación y el origen de la tentación realmente está en nosotros el tiempo verbal de este versículo donde dice cada uno es tentado es un tiempo presente y lo que está indicando realmente es una realidad que es continua que es repetitiva que es inescapable y es la realidad de que todos somos tentados cuando continúe el versículo cuando somos llevados y seducidos por nuestras propias pasiones por lo tanto nuestra propia pasión es la fuente genuina de nuestras tentaciones la palabra pasión a menudo cuando hablamos de la pasión pensamos en deseos lastivos deseos sexuales corruptos sin embargo esta palabra simplemente significa un deseo es un deseo profundo entonces en este caso debido al contexto y que ese tema de la tentación lo que está hablando es de deseos malvados profundos que están centrados en uno mismo y que se oponen directamente a la voluntad de Dios es interesante además que Santiago está describiendo la pasión como tu propia pasión esto significa que cada individuo tiene su propia y particular tendencia pecaminosa lo que para ti es un problema para mí no lo es y viceversa hay individuos que están apasionados por su pecado he visto a hombres entregarse de manera apasionada de pecado a la homosexualidad sin embargo es un pecado que a mí no me apasiona me aborrece entonces necesitamos tener eso en cuenta que hay ciertos aspectos ciertas características en nuestra persona que nos hacen susceptibles a una pasión particular y específica necesitamos conocerla para protegernos en esa área entonces lo que es un problema para ti no lo es para mí y tienes que saber cuál es esa área de debilidad en tu vida cada uno de nosotros tenemos ese grupo diferente de características que nos hace más susceptibles a la tentación también es interesante cuando en este versículo a la luz de versículo 13 cuando dice en el versículo 14 primero sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión y en el versículo 13 decíamos que nadie se atreva a decir que es tentado por Dios ¿se acuerdan es que en el versículo 13 decía que la preposición por hablaba de distancia entonces era una manera de decir que nadie diga que aún de manera indirecta Dios me tienta y ahora realmente está presentando en el versículo 14 quién es o qué es lo que te tienta porque la preposición que usa aquí aunque en español es la misma por en el original es diferente y esta preposición enfatiza una acción directa entonces realmente lo que está diciendo es que lo que es directamente supone una tentación para ti lo que realmente te seduce de manera directa es tu propia tentación el enemigo eres tú no Dios y este enemigo que está en nosotros es quien nos engaña llevándonos hasta la trampa Dios no tiene la culpa sino que tú y yo somos los culpables por tanto debemos cuidarnos de nuestras trampas particulares como decía el versículo 14 usa dos dos palabras muy interesantes cuando dice cuando es llevado y seducido esta es la traducción de dos participios que están describiendo dos acciones que son diferentes pero realmente están muy relacionadas entre sí y lo que está hablando la primera llevado literalmente significa arrastrar pero no es la idea de arrastrar algo por el suelo o de arrastrar a alguien por los pelos o por las piernas sino que lo que está hablando es de un deseo íntimo un deseo interno tan intenso que nos arrastra hacia algo es un término de caza y es un término que se usa para hablar de la carnada cuando se pone en una trampa la carnada esa pieza de carne ese trozo de carne que un oso por sus instintos se siente arrastrado hacia ese trozo de carne y cae en la trampa recuerdo una vez hace años cuando estaba de acampada decidí una noche cazar unos ratones juegos de niños la cuestión es que les puse una trampa y hay una trampa muy común o al menos en España que es coges una botella de Pepsi o Coca-Cola de plástico la cortas por la mitad pones aceite por dentro por el interior y un par de trocitos de tomate pones la botella en el suelo pero con un poquito de ángulo una piedrecita donde se apoye de manera que los ratones estén en una altura de manera que los ratones puedan saltar e ir a comer el tomate pero que el aceite les haga resbalar y que debido a la inclinación no puedan salir entonces mi propósito era cazar ratones vivos el problema que tuve es que puse aceite de más y los pobres se ahogaron en el aceite pero el asunto es que ¿de quién fue la culpa? ¿fue la culpa? ¿la culpa fue mía por poner la trampa? no ¿la culpa fue de la botella del aceite? no la culpa ¿de quién fue? del ratón ¿por qué? porque el ratón siguió su instinto su deseo íntimo que la arrastró a descuidarse de la situación y saber y darse cuenta que era una trampa y olvidar eso y simplemente perseguir aquello que buscaba y que deseaba y acabó ¿qué? acabó muerto la palabra seducido es una palabra que también tiene una idea similar pero esta se utiliza en la pesca y mientras la palabra llevados habla de ese deseo interno que nos arrastra hacia algo la palabra seducido está hablando de ese cebo que se pone en el anzuelo pero la idea es que es un cebo que se utiliza para sacarte de esa zona de seguridad el objetivo de ese cebo es que salgas de tu escondite entonces Santiago lo que realmente está haciendo utilizando estas palabras es ilustrar de una manera gráfica muy gráfica cómo somos tentados por nuestras pasiones lo primero es que cuando la tentación se aproxima somos atraídos por nuestra propia pasión hacia ese cebo que ese cebo realmente nos aleja de aquello que nos mantenía a salvo que nos mantenía en una zona segura y pronto vamos a ser arrastrados a esa tentación y en un abrir y cerrar de ojos sin darnos cuenta vamos a dejar de prestar atención a la situación vamos a dejar de examinar la circunstancia a la luz de la palabra de Dios y nos vamos a olvidar del peligro de la situación vamos a morder el anzuelo y vamos a acabar atrapados así que sí que tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades y cuidarnos de ese cebo y de esa carnada que realmente va a arrastrar a nuestras pasiones nos va a arrastrar a esa trampa entonces lo que está claro es que responsable por la tentación es responsable por caer en esa tentación no es Dios sino que es tu propia pasión es mi pasión entonces debemos admitir nuestra culpa debemos reconocer que no podemos achacarle a Dios nuestros pecados y solo así obviamente cuando estemos en medio de la prueba vamos a poder responder de una manera positiva sin que realmente esa prueba se convierta en una tentación cuando nos quejemos diciéndole a Dios que la culpa es suya esa es la segunda medida de contención la tercera medida es que tenemos que asimilar que la tentación es un proceso ¿qué significa esto? versículo 15 después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte todo comienza con nuestras pasiones debemos actuar contra esos anhelos profundos si los rechazas debemos decir si los rechazas o los acabas aceptando es una acción pero cuando comienzas a saborear el placer de esa pasión cuando comienzas a buscar satisfacción en ese deseo profundo y lastivo en ese anhelo de tu interior se van a desencadenar una serie de resultados que van a ser catastróficos el primero está en la primera frase del versículo 15 y es que habrá una concepción que es la siva después cuando la pasión ha concebido dice Santiago el vocabulario aquí es muy interesante porque lo que refleja realmente es la unión con una prostituta con una ramera entonces lo que está hablando es que el deseo es una reacción interna el problema es que cuando ese deseo controla nuestra voluntad en vez de dejar que nuestra voluntad informada por una mente que está informada por la palabra de Dios controle nuestros deseos es justo lo opuesto entonces ese deseo que controla la voluntad va a acabar siendo seducido y sucumbiendo a la seducción de esta prostituta de esta ramera que es la propia pasión allegándose a ella y tiene una unión de culpabilidad fíjate que el apóstol habla de la pasión como algo que ha concebido así como la unión de un marido y una mujer es bendecida con hijos esta unión entre la pasión y la tentación y el pecado y la lascivia va a dar luz a una vida pero lo triste es que esta unión va a resultar en un hijo que es el pecado la pasión carnal es la madre de todo pecado esto no significa que nuestros deseos son pecaminosos en sí desear no es pecar el problema es como decía es cuando sucumbimos a esos deseos y decidimos vivir conforme a esos deseos en contra de la voluntad de Dios entonces cuando ese deseo concibe a ese hijo que es el pecado y si la pasión concibe dará a luz como dice el versículo 15 como acabo de decir dará a luz al pecado así como un embrión crece rápida y firmemente en el útero de su madre de la misma manera el pecado crece en el interior de esta ramera lasciva este bebé ha sido concedido porque tu voluntad se ha sometido a tus deseos carnales y ahora tú eres el padre de ese pecado y cuando hablamos de pecado cuando Santiago habla aquí de pecado no está hablando del estado del pecado o de la naturaleza del pecado sino que habla del pecado como un hecho ese pecado específico esa rebelión en contra de la persona de Dios ese hecho que ha sido un ataque contra su mente contra su voluntad contra sus emociones su santidad eso tú eres el responsable de eso hasta el punto que en esa relación con la lastivia con tus pasiones carnales si ella es la madre tú eres el padre una vez que el feto ha sido desarrollado que tiene su tamaño ideal que es lo que sucede sale sale el embarazo va a llegar a su fin pero lo horrible de esta situación es que pecado no da a la luz no da a la luz una vida sino que lo que va a salir de ahí es la muerte tres son las generaciones mutantes que vemos aquí la primera la madre es la pasión carnal la hija de esta madre es el pecado y la nieta es la muerte y cuando el pecado es consumado engendra la muerte dice versículo 15 una vez que este bebé ha nacido si no pones fin a su vida a través del arrepentimiento cuando antes va a crecer va a madurar y lo único que va a traer va a ser muerte a tu vida cuando hablamos de muerte hablamos de también como Santiago lo utiliza aquí es el término genérico está hablando simplemente de separación si no eres un hijo de Dios separación eterna acabarás en el infierno si eres un hijo de Dios está hablando de la separación que trae pecado a nuestra vida en cuanto a la relación y a la comunión que tenemos con Dios como padre pero el punto es que el pecado va a traer separación en nuestras vidas nos va a alejar de Dios y el cuadro que Santiago nos está ilustrando es terrible el ejemplo que está utilizando es un ejemplo que realmente debería traer aborrecimiento nunca en tu sano juicio nunca en tu sano juicio te juntarías con una ramera nunca nunca lo peor sería incluso pensar las consecuencias que haces con el bebé si realmente se consigue un bebé con el resultado de esa unión lasciva es un bebé de vergüenza es un bebé de pecado es un bebé que no podrás ocultarlo va a traer humillación ignominia apuro mortificación vergüenza vergüenza absoluta a tu vida tu familia se va a desmoronar como un castillo de naipes tu testimonio se ha manchado para el resto de tu vida lo peor de todo es que este bebé que nace de esta relación es un asesino que va a causar la muerte entonces si en tu sano juicio tú jamás te juntarías con una ramera la pregunta que realmente está haciendo la apóstol de manera implícita es entonces porque dejas que tu pasión se una con tu lascivia te rindas y estés atrapado por esa tentación pecando concibiendo a ese niño el pecado que va a dar lugar a la muerte porque el vocabulario que el apóstol está utilizando es ese vocabulario y esa relación con esa ramera entonces si a nivel práctico no lo harías porque si lo haces en la privacidad de tu corazón cuando te rindes a las pasiones de tu carne cuando te quejas de tus problemas cuando haces que la prueba buena que Dios manda para que produzca perfección en ti se convierta en una tentación porque te quejas y le echas la culpa a Dios de tu vida y tus situaciones lo que estás haciendo es uniéndote a una ramera y el único resultado de eso es ese niño que es el pecado y es la muerte así de que quien es la culpa la culpa es tuya la culpa es mía la tentación es un proceso que comienza en el hombre y termina con él entonces necesitamos parar la tentación al principio os fijáis lo fácil que es parar una concepción y lo difícil que es matar a un niño entonces no dejes que el pecado llegue al punto que dé a luz a ese niño y a la muerte sino aún antes evita la concepción evita que tu pasión vaya atrás o que evita ir tras tus pasiones carnales y permite que tu voluntad gobernada por la palabra de Dios controla tus deseos hay una medida más que nos va a ayudar a echar la culpa a Dios y es que tenemos que aceptar que la tentación es engañosa versículos 16 y 17 dicen amados hermanos míos no os engañéis toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación cuando el apóstol dice engañarse o no os engañéis está hablando de que no os perdáis no os dejéis extraviar es una palabra que se utiliza de barcos que están en medio del océano sin ningún rumbo es un imperativo es una orden es un mandato no es una opción y la idea que está intentando comunicar es que os paréis que paréis dejar ser engañados que pongáis todo lo que tengáis toda la leña en el fuego para que realmente la tentación no os engañe es un tema serio y de preocupación la tentación te va a engañar haciéndote creer que la culpa realmente es de Dios sin embargo el contraste que Santiago está presentando es justo lo impuesto que es lo que viene de Dios lo único que viene de Dios es toda buena dádiva y todo don perfecto versículo 17 Dios no es el responsable de nuestras tentaciones es el responsable de todo lo bueno que viene a nuestra vida cuando habla de dádiva y de don está hablando de no sólo del regalo en sí sino de la acción de regalar está hablando de cualquier forma de bendición no sólo regalos materiales bendiciones físicas que puedes experimentar como una familia una casa amigos etcétera la vida sino habla de la acción de dar y como Dios da cualquier cosa relacionada con dar es buena y es perfecta mientras venga de Dios y cuando hablamos de bueno hablamos de algo que enfatiza que es útil o beneficioso para nuestras vidas cuando hablamos de perfecto es que cumple las expectativas y lo interesante es que habla de las expectativas de Dios no tuyas entonces la prueba que viene a tu vida la prueba que Dios permite es una prueba que es beneficiosa para ti y que cumple las expectativas de Dios en tu vida si Dios es así de bueno realmente no tienes sentido que queramos dejarnos atrapar por la tentación por la carnada del pecado no tiene sentido que queramos trepar hacia la trampa y disfrutar de esa satisfacción temporal que nos va a llevar a la muerte cuando podemos disfrutar de todo lo bueno que viene de Dios que desciende como la lluvia sobre nuestras cabezas que refresca nuestras vidas el hecho de que Dios sea llamado el Padre de las luces está refiriéndose a la creación y está comparando está hablando de Dios como el creador de la luz y lo que está haciendo realmente es que Santiago está comparando a Dios con perdón la luz de Dios con la luz de sol y las estrellas y lo que está diciendo realmente es así como la luz de sol y las estrellas acabará desvaneciéndose así como la luz de sol y las estrellas varía porque la tierra orbita y la sombra cambia porque están en diferentes posiciones no pienses en absoluto que Dios es así la luz de Dios no varía la luz de Dios no cambia no se desvanece cuando llega la noche la luz de sol deja de beneficiarnos pero con Dios nunca hay oscuridad nada puede eclipsar a la bondad y generosidad de Dios nada puede escurecer su benevolencia nada puede interrumpir su luz celestial por lo tanto no te engañes y pienses que eres el responsable por tus pecados tú eres no le eches la culpa a Dios por tus tentaciones por tus circunstancias Christopher Love fue un hombre que nació en el país de Gales en el año 1618 a los 14 años se convirtió a partir de ahí empezó a predicar fervientemente en uno de sus sermones lo detuvieron porque estaba predicando en contra de las tradiciones de la iglesia ortodoxa inglesa y aunque defendió su inocencia a cabo del tiempo lo volvieron a acusar por esta vez de traición contra el reino inglés después del juicio falso obviamente fue declarado culpable sentenciado a pena de muerte la fecha establecida para su decapitación fue el 22 de agosto del año 1651 cuando solo tenía 33 años antes de su muerte su esposa le escribió la siguiente carta y prestar atención es un poquito larga pero vale la pena que la lea entera dice antes de que comience a escribir quiero que tengas en cuenta que te escribo no como una esposa sino como una amiga espero que ya le hayas confiado a Dios a tu esposa y a tus hijos fue el quien dijo en jeremías 49 11 deja tus huérfanos yo los conservaré con vida que tus viudas confíen en mí el creador será mi esposo y el padre de mis hijos oh cuánto anhelo que Dios los guarde de toda preocupación es mi deseo entregarte en las manos del padre y encarar esta situación no solo comprendiendo que el morir por Cristo es una corona de gloria para ti pero también sabiendo que es un honor para mí tener a un esposo que me va a dejar por Cristo más me vale que no te diga o incluso piense sobre la increíble pérdida que sería para mí tu muerte al contrario debo fijar mi vista en la maravillosa incomparable ganancia vas a dejar a una esposa pecadora inmortal para casarte con el Señor de gloria dejarás a tus hijos hermanos y hermanas para ir con el Señor nuestro hermano mayor abandonarás a tus amigos esta tierra para ir a disfrutar de la comunión con los santos los ángeles y con hombres que han sido glorificados vas a cambiar la tierra por el cielo la prisión por una mansión si sientes emociones naturales espero que el espíritu de gracia que mora en ti la reprima sabiendo que todas las cosas aquí no son nada más que estiércol y escoria en comparación con lo que tenemos en el cielo sé que has mantenido tu mirada fija en la esperanza en gloria que es justo lo que te ha motivado a sacrificar todas las cosas en esta tierra cariño sé que Dios no solo ha planeado esta gloria para ti sino que también te ha preparado para recibirla estoy convencida de que Dios va a adulzar el camino a la gloria que ha determinado para ti cuando te vistas el día de tu muerte piensa que te estás poniendo las ropas de boda para casarte con tu eterno redentor cuando el mensajero de la muerte se acerca no lo veas con temor sino que piensa que es quien te trae las noticias de la vida eterna cuando te subas a la plataforma piensa como me has dicho en el pasado que es tu carruaje de fuego esperándote para llevarte a la casa del padre y cuando inclines tu cabeza para recibir el golpe mortal del padre recuerdo lo que me has dicho aunque me corten la cabeza en un instante mi alma será unida con la cabeza celestial del señor jesús y aunque pueda parecer que manos humanas acortan mi vida con tal amarga partida ten en cuenta que es el decreto y la voluntad de nuestro padre pronto volveremos a disfrutar el uno del otro en el cielo oh esposo mío animémonos el uno al otro en estas palabras consuélate mi querido esposo solo un pequeño golpe y te encontrarás allí donde el que está agotado encuentra reposo donde el malvado ya no existe recuerda con que la última cena en esta tierra sea amarga cristo ha preparado una cena sabrosa para ti en el paraíso adiós mi querido esposo no volveré a ver tu cara hasta que los dos contemplemos la cara del señor jesús en ese gran día que diferencia entre la historia de susana smith quien no solo mató a sus hijos y le echó la culpa a dios y la historia de christopher y marilov quienes a pesar de sus circunstancias y de las terribles pruebas que dios les envió a su vida no pecaron no le echaron la culpa a dios porque porque sabían que la tentación es humana no es de dios dios no es responsable por la tentación admitían su responsabilidad en la tentación sabían que si respondían a la prueba de manera errónea ellos eran responsables por su actitud pecaminosa asimilaron que la tentación es un proceso y por lo tanto la detuvieron desde el principio por último aceptaron que la tentación si es engañosa así que confiaron en aquel que no miente en el pan de las luces en quien no hay variación sus circunstancias luchas dolores incluso penas al igual que las tuyas en la provivencia de dios formaron parte de su vida así que la pregunta es cómo vas a responder tú porque es tu responsabilidad vas a actuar en base a las cuatro medidas de contención que vimos o simplemente vas a quejarte de tus circunstancias y echarle la culpa a dios oremos padre gracias porque ciertamente tú eres un buen dios y gracias porque eres paciente para con nosotros y gracias por la realidad y la seguridad y la confianza que tenemos de saber que tú nos guardas el pecado y que en ti tenemos la victoria y que no hay nada malo que venga de ti que podemos recibir buenos regalos y buenas dádivas de ti señor y que certeza y que firmeza y que seguridad es creer en ti en un dios tan estable y tan firme te pido que nos ayudes padre a no a rendirnos en medio de la prueba no dejar de perseverar que nos guardes de echarte la culpa y padre si hemos caído en pecado en tentación ayúdanos a arrepentirnos y ayúdanos a volver a ti y a reconocer que tú eres el dios de gracia eterna y que hay perdón en la cruz gracias por tu palabra y ayúdanos a todos a ser humildes para someternos y en tu santo nombre señor amén